Ya siento que estoy radiante por volver Tengo en cuenta que el diamante es carbón Vuelvo con el doble de canciones Tratando de cambiar emoción por canción También lo hago por mi bien y por mi afición Suicida preferida, rock de verdad, con amistad Vuelvo a tomar aire para saludar a Buenos Aires Y vuelvo al palo, a una ciudad del palo Donde tu equipo es lo más venerado Aunque suene exagerado, pero es verdad Estoy en la ciudad de la pelota La mentira se estira y la pelota es el sentimiento Y es bueno encontrar alguno despierto Vuelvo a tomar aire para saludar otra vez A Buenos Aires Apocalipsis now total El lado invisible del sueño flexible de la Argentina Mundial Y yo vengo a la ciudad Que conozco de verdad Donde viven los míos Y los que ya no están Y llego como siempre con una locura transparente Que repito cada vez Que vuelvo Porque a veces parece que estoy Pero me voy Ver una ciudad además de cemento Es carne y hueso y sangre Y siempre estoy llegando A saludar a Buenos Aires Vuelvo a tomar aire Para volver a saludar a Buenos Aires Resumiendo Puedo estar con mi vieja comiendo O riendo sin carcajadas Ni arcadas O estar haciendo cagadas Decir cosas peligrosas O demasiadas Pero no me importa nada Buenos Aires Buenos Aires es mía Y no la cambiaría Me la quedo Con toda su porquería Por eso vuelvo Revuelvo un par de veces al año Buenos Aires Soy parecido a otro También parecido Conservamos todavía La chapa Que nos creemos La que a veces merecemos No ser de ninguna parte En el mejor de los casos Seremos un mundo aparte Vuelvo a tomar aire Para saludar A Buenos Aires Mi Buenos Aires Te la clavan Pero casi todos Tenemos más o menos Algún control amigo La ciudad Es testigo Vuelvo a tomar Los chorros y grasas Tienen 17 casas Tienen 17 casas Justifico con reservas La escopeta Es horrible Pero era previsible Eso no arruina Eso no arruina A la gente de Argentina Nacimos desorientados Nacimos desorientados Y esperar una revancha Y esperar una revancha Te sentís Vivo en la cancha Te sentís Vivo en la plaza Fumando algo Riendote de nada Y con todo Y con todo en contra Tuyo Te felicito Tenés un par Que no vas A llegar Pero siempre Siempre con orgullo Vuelvo a tomar aire Para saludar Otra vez A Buenos Aires Vivo acá Mi preferida Vivo acá Vivo acá Gracias por ver el video.